Cristiano adelante La fe venció el mundo Cristiano la lucha Aún no ha terminado Cristiano adelante Soldado de Cristo Ya falta poco Ganamos la batalla Cristiano mi hermano Sacude del polvo De tierra enemiga Que es anticristo Y con tu arma Palabra y espada Atraviezas la roca De duros corazones Ven bebe agua Sé que estás cansado Sé que estás golpeado Pero no derrotado Sigue luchando Hasta terminar Hasta que en el cielo Aparezca el rey Cristiano mi hermano Sacude del polvo Hola buenas tardes Somos el equipo Misionero de Córdoba España Somos el grupo Expansión Somos el ministerio Expansión Y estamos en Granada En este momento Hemos viajado dos horas Para llegar hasta aquí Y luego viajaremos Dos de regreso En total son cuatro horas Cada que venimos Hasta este lugar Andamos con un equipo Que es el que siempre Está apoyando De una u otra manera Está viniendo con nosotros Hasta este lugar Andalucía necesita Manos Necesita pies Necesita De gente Que quiera Meter el hombro Para llevar este ministerio Para llevar esta palabra De vida Así que les invito A mi equipo A que den un saludo Rápidamente Para que ustedes Puedan verlo Buenas tardes Yo soy Manuel Vengo de Córdoba A Granada Para apoyar A la iglesia de pasión Amén Amén Dios les bendiga Dios les bendiga Gracias a Dios Por estar aquí Con este equipo Donde venimos A representar A la iglesia Expansión Que ya sabemos Que Expansión Es una iglesia Sin crecimiento Amén Buenas tardes Hola Buenas tardes Soy Reina Igual Pues Un saludo Y Venimos de Granada Que ya se dijo Eh perdón 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 De Córdoba Y nada Que estamos aquí En Granada Dos horas Y dos horas De regreso Así que Saluditos A la distancia Ok Aquí tenemos Nosotros también Ya Acaba de ser Bautizado Hace dos meses Manuel Él es español Y ya está Es cordobés Y ya está Con nosotros Haciendo misiones Así que Les dejamos Una gran carga Y es que estén Orando por este Grupo Misionero Dios les bendiga S